Hola que tal, como están? Bienvenidos, yo soy Mari y en esta ocasión les voy a presentar la manera de hacer esta bolsita compacta de mascotín que en este caso es de esta tela para que no estorbe horrores en nuestra bolsa de mano pero que siempre la traigamos disponible para cualquier situación de una vez les comento que de un metro de tela de 1.40 de ancho les pueden salir dos de estas bolsitas así que van a tener una para ustedes y una para regalar o la pueden vender y pueden empezar un pequeño negocio recuerden suscribirse en el botón de abajo o bien durante todo el video pulsen mi rostro que aparecerá en chiquito y les va a salir el botón de suscribir, activen la campanita de notificaciones dejen su like y un comentario lleno de amor bueno ahora sí vamos a empezar las medidas de nuestros cortes son dos rectángulos de 40 de ancho por 100 de largo, dos rectángulos de 12 de ancho por 80 de largo y dos rectángulos de 18 de ancho por 62 de largo yo los pongo así en pares y te va a sobrar tela con la que puedes hacer un monedero al tono o le puedes hacer un bolso interno a esta bolsita ya que lo tenemos en pares vamos a empezar a trabajar con una sola bolsa ok con lo que son las asas que es el rectángulo de 12 por 80 voy a reforzarlas con un rectángulo de entre tela la mía no es autoadherible pero si tu tela no es 100% poliéster y si es ligerita puedes usar entre tela autoadherible esto con el fin de que las asas sean más firmes y al cargar se sientan cómodas este rectángulo debe de ser un centímetro más angosto que la tela bonita así que yo tengo 11 centímetros por 80 que vendría siendo el mismo largo bueno lo que vamos a hacer es montarlo por el revés de la tela y una vez alfilerar para coser el modo de doblar va a ser vamos a doblar a la mitad y vamos a volver a extender para marcar la mitad y luego vamos a llevar ambos costados al centro una vez hecho esto vamos a volver a doblar a la mitad y a colocar un alfiler o planchar para que quede lista para pasarle la máquina y va a quedar así sin bultos aquí ok con el rectángulo de 18 por 62 que es el bolsillo vamos a doblar por la mitad yo aquí tengo menos de la mitad pero eso es porque tenía un retazo de tela pero a ti te va a quedar muy bien y lo vamos a marcar con algo redondo una línea curva del lado donde dobla la tela y ponemos un alfiler para que no se nos mueva costuras lo primero que vamos a hacer es pasar una costura en estos tres lados del bolsillo y una costura en las asas por ambos lados y en todo lo largo y nos va a quedar así vamos a voltear el bolsillo al derecho y ubicamos en la bolsa doblando por mitades el centro del bolsillo y el centro de la bolsa para emparejarlos y colocamos el bolsillo a 13 centímetros de la orilla de la tela para abajo repito empatando ambos centros lo prendemos con alfileres y en la parte de abajo del bolsillo marcaremos una línea a un tercio de su largo total para coser en forma recta evidente y lógicamente esto lo vamos a coser solo en la tela de encima del rectángulo grande doblado por la mitad que es el cuerpo de nuestra bolsa y bueno así va a quedar la solapa del bolsillo suelta y con la costura en línea recta que acabamos de realizar ahora por el mismo lado por el mismo derecho vamos a dar costura en ambos lados del cuerpo de la bolsa a medio centímetro y nos va a quedar así si es necesario corta la orillita o los hilos para que no queden sueltos y vamos a voltear para dejar el revés por fuera una vez volteada nuestra bolsa o sea que tenemos el revés por fuera pasamos nuevamente costura en ambos lados pero esta vez a un centímetro para así terminar nuestra costura inglesa francesa o francesa como tú la conozcas y nos debe de quedar bien bien terminada así ahora para el fondo vamos a doblar la parte de abajo hacia arriba unos 5 a 7 centímetros máximo y vamos a pasar costura reforzando muy bien tanto al principio como al final ya que esta bolsa nos va a poder aguantar hasta unos 8 kilos sin problemas entonces hay que reforzarla muy bien no porque se descoza sino para que no pierda su formita y nos va a quedar así se ve como un bolsillo doblado y está agarrado por ambos lados en la parte de arriba seguimos trabajando por el revés vamos a ubicar el centro y marcamos con un alfiler de preferencia ponlo más abajo donde lo esté poniendo para que no estorbe y vamos a tomar nuestra asa la emparejamos muy bien cortamos las puntas volvemos a emparejar y bien doblada por la mitad la vamos a cortar en dos y reservamos ok ahora tomando como referencia el centro vamos a ubicar nuestras asas a 6 centímetros de distancia a partir del centro es decir van a quedar con 12 centímetros de separación entre sí lo que vamos a hacer es doblar la orilla 1 centímetro y luego 2 que será nuestro dobladillo y en la marca de los 0 centímetros colocamos un lado de la asa y prendemos con un alfiler y en la marca de los 12 centímetros colocamos el otro lado de la asa y prendemos también con un alfiler recuerden solo prender en la tela de encima no nos vaya a quedar atrapada la tela de abajo y luego vamos a tener que corregir en los costados repetimos los mismos dobleces 1 centímetro y 2 centímetros y colocamos un alfiler para que así sea mucho más fácil coser y el dobladillo nos queda bien derechito nada más jalando y pasando la máquina en el otro costado hacemos lo mismo 1 centímetro, 2 centímetros y ponemos un alfiler volteamos y ahora ponemos las asas del otro lado repetimos el dobladillo ponemos nuestras medidas de referencia y ponemos el asa a 6 y 12 centímetros de distancia para que te asegures de que el asa quede bien derechita el consejo es que la colocas primero de un lado normal y para colocar la del otro lado la pones encima doblada a la mitad y la abres como un libro y así sea del largo que sea tu asa te aseguras de que no queda para nada torcida ok ahora vamos a dar costura por aquí bien pegadito a la orilla de abajo en todo el rededor y nos va a quedar así bien cosida por todo el rededor y bueno ahora lo que vamos a hacer es ahora sí vamos a dar vuelta a nuestra bolsa va a quedar por el derecho este es nuestro fondo que acabamos de crear y por aquí vamos a poner las asas hacia afuera con el dobladillo y vamos a pasar ahora la costura por aquí arriba bien en la orilla y así nos va a quedar el asa bien agarrada bien reforzada no se va a soltar ahora con estos snaps que estos son para coser a mano hay los de maquinita pero yo no tengo vamos a poner uno aquí pero por la parte de abajo adentro de la de la solapa aquí y el otro a unos tres dedos de distancia hacia abajo que sean como 4 centímetros aquí y bueno así queda la bolsa ahí está cerrada con el snap puesto aquí abre y cierra muy bien y la bolsa se abre para hacer una sorpresa tenemos una bolsa de gran capacidad que tengo que aguanta unos 8 kilos más o menos que puedes traer en tu bolsa de mano no te va a hacer ningún estorbo te va a servir bastante por compras imprevistas y bueno para doblarla es súper fácil únicamente la vamos a emparejar bien del fondo la tomamos por el revés la doblamos en tres yo el asa la doblo así y luego la doblamos hasta el borde del bolsillo de enfrente y luego aquí la vamos a doblar en tres, dos, tres para que nos quede solo la solapa por fuera a la mitad y ponemos el broche y ya está cerrada si te fijas es bastante compacta esta tela de mascotín la puedes hacer de lo neta va a quedar un poquito más gordita pero igual va a ser práctica y súper útil de verdad anímate bueno por ahora sería todo espero que de verdad se animen a hacer su bolsita y que siempre la traigan lista para cuando vayan a comprar para que no estemos dándonos sorpresas de que ya no nos dan bolsa de plástico y tengamos que llevar nuestras cosas en la mano espero también que me cuenten aquí abajo en comentarios cómo les va que tengan alguna duda que me la digan para yo poderse las contestar y que si la realizan me manden una fotito por instagram acá abajo está mi cuenta en la cajita de información me etiquetan para ver cómo les quedó porque de verdad eso me haría mucho mucho muy feliz les agradezco su cariño y su atención en un vídeo más no olviden de suscribirse y activar sus notificaciones para que reciban mi contenido antes que nadie los quiero mucho bye